Gracias por estar nuevamente con nosotros en MSP para esta redacción. Como siempre es un placer llevarles a ustedes información importante en materia de salud y de ciencia porque la ciencia y la salud siempre son noticia. A esta hora los acompaño con un tema muy importante como es la relación entre la amiloidosis con el mieloma múltiple. La amiloidosis asociada justamente a esta enfermedad aproximadamente de 5 al 15 por ciento de pacientes con mieloma múltiple desarrollan amiloidosis. La incidencia de la amiloidosis primaria varía de unos países a otros. Siendo Estados Unidos y el Reino Unido teniendo de 6 a 10 casos por cada millón de personas suponiendo que es la primera causa de amiloidosis en países desarrollados. La incidencia anual también de mieloma múltiple de 5 casos por cada 100 mil habitantes y la prevalencia de amiloidosis primaria en pacientes con mieloma múltiple es aproximadamente del 20 al 35 por ciento. Justamente para hablar de la relación entonces de la amiloidosis con el mieloma múltiple nos acompaña hoy un profesional en la materia. Vamos a darle la bienvenida al doctor Luis Delgado, él es oncólogo, director de oncología del Hospital Oncológico de Puerto Rico. Bienvenido. Buenas tardes, saludos a todos. Doctor, agradecerle por supuesto su tiempo que esté con nosotros para hablar de este tema y quisiera que comenzáramos hablando justamente de cómo se ha descrito científicamente la relación entre ambas condiciones. Mira, primero vamos a hablar de mieloma. Mieloma múltiple es una condición donde las células plasmáticas que nos ayudan en a defendernos de infecciones, ¿verdad? Son células que se encuentran en la médula ósea, comienzan a tornarse células anormales y empiezan a producir las inmunoglobulinas, que es la forma de defendernos contra las infecciones de forma anormal. Entonces, se activa una cascada de reacciones en nuestro cuerpo y ocurren entonces los síntomas asociados a esta condición, que puede ser deterioro de los huesos, lesiones líticas en el hueso, puede ser hemoglobinas bajas, anemia, hipercalcemia, puede incluir otra serie de condiciones como problemas renal. Quince o alrededor de un quince por ciento de los pacientes con mieloma múltiple desarrollan lo que se llama un light chain disease, que no es otra cosa que el depósito de cadenas livianas, como bien dice el nombre, en diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Una de los target más frecuentes y que comúnmente vemos es afectación de la función renal. No solo la función renal, también podemos ver fallo cardíaco debido al depósito de estas cadenas que entonces interfieren con la función normal de transmisión eléctrica del corazón y los pacientes desarrollan también fallo cardíaco. Uno de los síntomas más comunes que estos pacientes ocurren de la HIV disease versus los de mieloma es que muchos de ellos se presentan con fatiga y dolor óseo y un poquito más tarde con lo que se llama un plasmacitoma extremodular que es la formación de unas masitas de células fuera de la médula ósea. En términos de evolución de estos pacientes sabemos que es más agresivo el comportamiento de esta condición que lo que sería el mieloma común corriente asociado a proliferación de IgA o IgG. Así que esta condición tiene un prognóstico un poquito más más pobre que lo que es el mieloma múltiple usual que vemos en nuestra clínica. Perfecto doctor. Quisiera también pues que indagáramos un poco habitualmente en los síntomas. Pues usualmente sabemos que el mieloma múltiple pues las condiciones son asintomáticas, los exámenes de laboratorio a veces no muestran alteraciones, son muy específicos. ¿En qué momento se puede determinar que un paciente con amiloidosis sistémica o manifestaciones cutáneas, renales, están asociados a mieloma múltiple? Bueno, una de las cosas que te tiene que sorprende, ¿verdad? El fallo renal, muchos de los casos de pacientes que llegan con fallo renal, obviamente sin otro tipo de presentación, pues te debe llamar la atención y si no tienes ninguna, o sea el paciente no es diabético, el paciente no es hipertenso y ves que está llegándote en fallo renal, pues debe ir despertándote la sospecha y orinar una batería de estudios que incluyan, ¿verdad? Hemoglobina, CBC o el hemograma, la química completa que incluya cómo está aparte de la función renal, la función de otros órganos y entonces cuando tú ves esta presentación, haces estudios un poquito más sofisticados como los dense protein en orina y comienzan entonces a hacer también estudios radiológicos. En light chain, como te mencioné, muchos de los pacientes llegan con dolor óseo también y con fatiga. La fatiga puede deberse obviamente a la que desarrollan hemoglobinas bajas o inclusive al problema cardíaco que muchas veces se asocia con esta condición. Muchos pacientes presentan fallo cardíaco por depósitos de amiloides. Bien, doctor, ¿se ha podido establecer clínicamente qué llega primero de estas dos condiciones? Primero es el mieloma múltiple y luego la amiloidosis. El mieloma usualmente es mucho más frecuente que lo que es el light chain disease, ¿verdad? Y entonces te despierta la curiosidad cuando ves a estos pacientes y empieza a hacer un workup completo y entonces descubres que no es el tradicional mieloma múltiple, sino que tiene, es la variante que llamamos light chain disease. ¿Cuál llegó primero? Bueno, no lo sé, porque ambas son alteración de las células plasmáticas que empiezan a producir velolas en monoglobulina y parte, o sea, el light chain disease también es un problema de proliferación de monoglobulina, pero de cadenas livianas, alfa, capa y lambda, ¿verdad? Así que tenemos que ver que dependiendo de la presentación que tengas el paciente, pues te va a dar la idea de qué es lo que el paciente tiene, porque por ejemplo, cuando el fallo renal lo vemos más frecuente en pacientes con light chain disease que en mieloma múltiple. Hay pacientes que tienen un mieloma que es más indolente, pero recuerda que esta condición de light chain disease se comporta un poquito más agresiva y tiene un peor prognóstico que la del paciente con mieloma múltiple, regular. Ok, doctor, concentrándonos también en el tema de lesiones cutáneas. ¿Es necesario siempre que se presenten lesiones cutáneas o son comunes en este tipo de condiciones que se presenten, digamos, cuando hay ambas condiciones o hay otros indicadores de síntomas también desencadenantes, además de lo que ya mencionó también, las lesiones cutáneas de la amiloidosis sistémica primaria son las mismas que las de la amiloidosis asociada a mieloma múltiple? Mira, en mieloma no vemos tanta lesión cutánea. Cuando hay light chain disease, usualmente lo más que vemos es como te emisiones de la disfunción renal, pueden tener fallo renal, no vemos tantas lesiones en piel. Obviamente tenemos que estar buscándolas, pero no es tan frecuente como en la amiloidosis. Perfecto. Entonces, sobre el diagnóstico, el tema de biopsia, tejido subcutáneo abdominal, pues también saber la sensibilidad que tiene cada una de esas formas de diagnóstico que pudiéramos profundizar. Bueno, en términos, si te refieres a términos de respuesta a tratamiento, tenemos drogas actualmente que son excelentes en términos comparativos con lo que teníamos 10 o 15 años atrás, ¿verdad? Durante los pasados años hemos desarrollado diferentes drogas que funcionan en diferentes áreas de la proliferación celular. Tenemos desde los inhibidores de bortezoma, tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos inmunoterapia y tenemos este recientemente hay reportes de unas drogas que son los CAR T-cells que funcionan muy bien en mieloma múltiple. Muchos de los pacientes que también tienen la HNDC responden a estos tratamientos, incluyendo el bortezoma que es una de las drogas que es más efectiva y que aumenta la respuesta clínica y la sobrevida de los pacientes con light changes. Hablando justamente, doctor, de la sobrevida de estos pacientes y el tratamiento, digamos, en cuanto a medicamentos. En algunos informes médicos vemos que la amiloidosis asociada a mieloma múltiple se ha utilizado pues medicamentos como melfalan o corticoides también en algunas cantidades con resultados positivos. Sin embargo, el pronóstico no es tan alentador. Hay pacientes que pueden llegar a tener una sobrevida de 12 meses o cuán, cuál podría ser la sobrevida y de qué depende. Mira, como te mencioné, los pacientes con L-cellsis tienen una prognosis más pobre que el de mieloma múltiple regular y los pacientes de mieloma múltiple ahora mismo tenemos muchísimas terapias como las que te mencioné y que actúan en diferentes partes del ciclo de proliferación. La sobrevida de un paciente que tiene una estadía temprana de mieloma a cinco años es cerca de un 72 por ciento, aún en etapa 3 cerca del 50 por ciento y hay diferentes líneas de tratamiento. Tenemos tratamientos para primera línea, a los que fallan esa línea tenemos diferentes drogas que se van utilizando dependiendo de la respuesta a la línea de tratamiento anterior. En Life Chain Disease, muchas de estas drogas también se pueden utilizar. El Melfaline y los esteroides han sido de las primeras drogas que nosotros utilizamos para ambas condiciones. Era de respuesta bueno, bastante buena considerando la época, pero no logramos aumentar la sobrevida de forma significativa como los que tenemos ahora. Las drogas que son, que estamos utilizando ahora para ambas condiciones, son drogas que son más específicas, que tienen unos efectos secundarios que digamos son menos severos. La tolerancia a estos medicamentos también es mucho mejor. Así que la sobrevida sigue siendo, comparando el Life Chain Disease versus el Melfaline, más pobre, el pronóstico es más pobre para el Life Chain Disease, pero sí responden. Estamos hablando de un paciente que tenía, si no se trata, una sobrevida de menos de 12 por ciento versus si tú lo tratas, el doble. El A con drogas como el Belkitt, ¿verdad? Que lo duplica casi un 26, 30 por ciento versus no hacer nada. Los esteroides siempre han sido pieza clave en los tratamientos de discracias de células plasmáticas. Y recientemente hemos visto estudios con los famosos carticeos, que no es otra cosa, que coger tus propias células de defensa, ¿verdad? Células T, alterarlas desde el punto de vista de ingeniería en laboratorio, luego de infundírtelas. Y estas son capaces de identificar y destruir las células anormales de forma más efectiva. Doctor, quizás un diagnóstico más precoz del mieloma puede evitar quizás la acumulación de amiloide en algunos pacientes, garantizar que sea mucho mejor el tratamiento. Lo que pasa es que las pruebas de screening que utilizamos en otras condiciones no son tan efectivas como el mieloma. O en light chain disease usualmente son diagnósticos que utilizamos cuando el paciente o llega sintomático o cuando vemos alteración en laboratorio, que no encontramos otra razón. Entonces buscamos ya pensando en estas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, te llega un paciente con mieloma y a lo mejor la presentación del paciente fue o de light chain disease que te llegó con fallo renal, con anemia, o te llegó con fallo cardíaco. Y no sé, como te mencioné, no es diabético, no es hipertenso porque se fue en fallo renal. Pues entonces, o porque tiene fallo cardíaco, que son, ¿verdad? La diabetes y la hipertensión sabemos que son causas de disfunción renal del fallo cardíaco, pero si el paciente no la tiene, por qué está en fallo renal, por qué está en fallo cardíaco, y entonces ahí te tiene que encender la bombillita, como decimos, y buscar la posibilidad de que tengan esta condición. Hay pacientes de mieloma múltiple que llegan temprano, que son asintomáticos, y que aún llegando temprano, pues tienen la condición, lo que pasa es que no es una urgencia tratarlos. El light chain disease usualmente no llega con síntomas, y como te mencioné, llegan usualmente con este cansancio, con el dolor óseo significativo, con esta fatiga, llegan por síntomas, no en el caso de mieloma múltiple. En caso de mieloma múltiple, puede ser que te llegue con síntomas, pero hay algunos casos donde el paciente tiene la condición, pero no tiene tantos síntomas asociados a la misma. Claro. Doctor, justamente sobre los efectos secundarios, usted dice que en actualidad, pues la medicación, digamos, permite que no hayan tantos efectos para los pacientes, que haya mejor calidad de vida para ellos. Podemos profundizar un poco acerca de este tema, de los efectos secundarios, quizás algunas contraindicaciones. Mira, hace 20 años atrás probablemente lo que teníamos era infusión de quimioterapia corriente, se utilizaba el melfalán, se utilizaba el esteril de deformor, teníamos un poquito de pobre compliance con el melfalán, no era fácil de que el paciente se lo tomara, así que aunque la droga tuviera un efecto positivo, no era inusual que los pacientes no fueran tan compliance cumplidores con su terapia. Entonces, lo próximo que había eran infusiones de quimioterapias intravenosas con tres drogas, esteroides, adriamicina o antraciclina y vincristina. Esto implicaba que el paciente tenía que hospitalizar por tres o cuatro días porque era una infusión continua y los efectos secundarios eran significativos desde el punto de vista de riesgo de fallo cardíaco, desde el punto de vista de descontrol de las azúcares, desde el punto de vista de hasta neuropatía. Luego empezaron a subir otros medicamentos, como los inhibidores de proteosoma. Utilizamos por primera vez la talidomida en pacientes con mieloma múltiple con una respuesta alentadora y hoy en día sabemos que tenemos otras variantes de esas familias con menos efectos secundarios. Tenemos que recordar que la talidomida causaba defectos de nacimiento en los niños y que causaba neuropatías. Hoy en día tenemos nuevas generaciones de estos inhibidores con menos efectos secundarios. Aún así tenemos que tener las precauciones que tenemos, pero el beneficio ha sido tan evidente que los continuamos utilizando aún en terapia de mantenimiento. Pacientes que hemos tenido un quimioterapia o tratamiento sistémico que han alcanzado una respuesta significativa o muy buena y entonces lo que hacemos es que la dejamos en esta droga. Por ejemplo, la inalitomida como terapia de mantenimiento para tratar de reducir que esta enfermedad vuelva a aparecer o que permanezca en bloqueamos una remisión por más tiempo posible. Los efectos secundarios de esta droga, pues puede haber un poquito de neuropatía, síntomas neurológicos, pero en términos generales es bastante bien tolerable. En términos de quimioterapia, per se, antes teníamos lo adriamicina, me falan como te mencioné, hoy en día tenemos el level que es bastante bien tolerable, no causa tantos vómitos incómodos en el sentido de que son dos días en semana, pues dos semanas consecutivas cada 21 días y eso pues obviamente pues para los pacientes es incómodo estar yendo dos veces por semana, pero en términos de tolerancia tolera muy bien la droga. Aparte de eso tenemos anticuerpos como monoclonales que son sumamente bien tolerables y que tienen una efectividad excelente y las inmunoterapias que lo que hacen es, como te mencioné, activar nuestro propio sistema inmunológico para que reconozca y destruya mejor las células malignas, ¿verdad? Que deben ser reconocidas como algo ajeno a nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico se supone que las puede identificar y destruirlas, sin embargo, ante la incapacidad de nuestro sistema inmunológico, pues estas drogas lo que hacen es que inactivan o activan, perdona, el servicio, tu sistema inmunológico para que tenga la capacidad de identificarlas y proliferar las células T y destruir mejor, ser más efectivo destruyendo estas células. Los últimos estudios, como había mencionado anteriormente, son los que ya estamos hablando de probablemente tercera o cuarta línea de tratamiento, algo que no podíamos hablar 10 o 15 años atrás. Y líneas de tratamiento me refiero a que el paciente recibió tratamiento con un régimen específico, tuvo progresión o no respondió bien, o tuvo toxicidad, no la no la toleró bien, entonces pasamos a un segundo ciclo. Para Miloma antes no teníamos literalmente ninguno, probablemente uno o dos, como te mencioné, la combinación oral de milfalanin y esteroides, luego las intravenosas con madriamicina. Ahora podemos llegar a esta cuarta y quinta línea de tratamiento con una respuesta significativa, estamos hablando que todavía podemos alcanzar, que el paciente alcance una respuesta parcial o casi completa en más de un 20% de estos pacientes. Muy bien, doctor, y bueno, es bastante alentador el panorama justamente con la forma en que se están aplicando ahora los medicamentos y también los tratamientos para estos pacientes. ¿Quería agregar algo más? Sí, la clave del éxito en Miloma Múltiple es la combinación de drogas. Antes utilizábamos una o dos drogas, actualmente utilizamos por lo menos tres drogas en los regímenes y hemos visto que hemos sido más efectivos que lo anterior. También tenemos los tramplantes de médula ósea, el gol en todo paciente que esté respondiendo y que sea joven, pues es el tramplante de medulados, es lo que todos tratamos de que nuestros pacientes alcancen. Pero obviamente esta es una enfermedad que usualmente se ve en pacientes mayores. Así que no todo el mundo es candidato a tramplantes por ciertas comorbilidades, pero es bueno saber que tenemos diferentes líneas con buena efectividad que nos permiten una sobrevida mucho mejor, con una calidad de vida mejor. Y en adición a estos tratamientos también tenemos medicamentos que ayudan a fortalecer las lesiones en hueso. Mieloma e inclusive el H es una enfermedad que puede causar muchos dolores en hueso y tienen incidencias altas de fractura, especialmente en mieloma. Con estos nuevos medicamentos, los bifosfonatos, tanto intravenosa como el denosumab, hemos mejorado las lesiones en hueso y si mejoran las lesiones en hueso, la calidad de vida de los pacientes también es mucho mejor, porque hay menos dolor y pueden estar más activos y disfrutar la vida un poquito con más calidad. El objetivo principal siempre será ese, mejorar la calidad de los pacientes y darles a ellos pues oportunidades también de aumentar la sobrevida, de que puedan llevar una vida normal. Doctor Luis Delgado, oncólogo, director de Oncología del Hospital Oncológico de Puerto Rico, mil gracias por haber estado con nosotros en MSP, hablando de este importante tema. Buenas tardes. A ustedes también gracias por acompañarnos, este tema tan importante para toda la comunidad médica y científica como es la amidoidosis asociada a mieloma múltiple con el doctor Luis Delgado, quien es oncólogo y director de Oncología del Hospital Oncológico de Puerto Rico. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!